Buenos días, 7.45 de la mañana y así se despierta Santander, con lluvia y viento. Y este es el ambiente que tenemos en las calles de Santander a estas horas. La noche ha sido de perros. Ha parado de llover, ahora parece que un poquito, y anoche lluvia y viento. Bueno, pues como veis, como es lógico. Bueno, calles desiertas, porque el día no apetece. Vamos a ir hasta Puerto Chico y veis un poquitín la zona centro de la ciudad. Santander durmiendo a estas horas todavía. Vamos a ver cómo está la situación por el sardinero. Y ahora parece que quiere llover un poquito más. Esta zona de Santander siempre a estas horas está... Bastante, bastante oscura. Poquita iluminación en esta zona. Bueno, pues habéis dado un pasadito por la ciudad a las 7.45 de la mañana. Y el día, como veis, bastante, bastante oscurito. Hasta luego.